¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Todos me miran con desprecio y con rencor Mi corazón está cansado, tan cansado de sufrir Que muchas veces la he escuchado repetir Esas frases que me llenan de dolor Juro es que una persona que me arrulle entre sus brazos A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me levante y me lleve de sufrir Porque que me despierten con un beso enamorado Que me devuelvan el amor que me han negado Porque también tengo derecho de vivir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! A quien contarle de mis triunfos y fracasos Que me levante y me lleve de sufrir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!